Y continuamos con esta disciplina, por su parte el técnico de la selección de baloncesto de Tuluá se mostró satisfecho con el nivel deportivo de los participantes. Ha sido muy positivo el balance porque estamos en la final, entramos a la final con Manizales, ahorita lo jugamos y yo creo que vamos por un buen camino. El nivel técnico deportivo de esta gente. Excelente, Manizales viene con jugadores de selección Colombia, le ha tenido muy buenos jugadores, también muy buenos. Y Tuluá, Tuluá creo que es un equipo muy bueno y ahí vamos dándole muy duro también al equipo también, al equipos. ¿Cómo se ha motivado a nivel municipal este deporte justamente para que ellos participen? No, en forma de invitaciones, siempre por medios de comunicación hemos hecho la invitación a la gente que está interesada en participar en la selección Tuluá de baloncesto de Ruedas. Es una invitación que se está haciendo constante, radial y igual personal. Estamos los lunes, jueves y viernes en la Alameda de 5 a 7 de la tarde. Reitero, el que se participa y quiera estar incluido en la elección es con mucho gusto, no tiene que jugar, no tiene que venir aprendiendo baloncesto de pequeñito. No, casi no sé jugar, aquí se le enseña, aquí tenemos unos parámetros, unas bases para guiar al deportista y salir un buen deportista. ¿Y saber que no hay barreras, que se pueda hacer deporte, no importa la situación? No, las capacidades están en la mente, yo siempre lo he dicho, oportunamente pues ya uno ya trabaja mucho, ya lleva mucho tiempo con este equipo y ahí es donde uno ve que las capacidades no existen, es la mente lo que uno lo domina. Y créanme que estos muchachos es de admirar, es un proceso que ellos llevan y ahí es donde uno ve que eso es mental, eso ya no es físico. ¿Y qué viene para el 2019 con esto? El 2019 venimos ya, estamos trabajando muy fuertemente para los Juegos Departamentales, que es ahora en junio en Buenaventura, estamos trabajando duro, estamos haciendo jogueos, ahora en febrero empieza un torneo departamental con 8 equipos del Valle, eso va durante todo el año y eso nos sirve como jogueos para hacer una buena representación en Juegos Departamentales, que es lo primordial.